Muchas gracias. Primero agradecer al Divino Señor, en esta mañana tenemos la oportunidad que la oficina de participación ciudadana, juntamente con la doctora Vera, Barrio Seguro, ha organizado un pequeño hágate para las señoras, para las mujeres, haciendo recordar, es un hito hoy día, el día 8 de marzo, se recuerda. El día de la mujer. Una mujer luchadora, una mujer enfrentadora, que no calificativos saben para una mujer. La mujer es muy importante en esta sociedad. Tal así, que es la consultoria de cuidar a los niños, educarlos, darles protección, son psicólogas, como dicen, son mecánicos, son cocineras, son de todo. De todo. Hay muchos calificativos buenos. Yo tengo tres mujeres, tres mujeres, y bueno, me siento orgullosa por ellas. Igualmente por ustedes, porque hacen cada día de este Perú algo mejor. Por ese día, por ese gusto, quiero dar tres vivas por el día de la mujer. ¡Igit! 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 ¡Gracias, señor! Palabras del señor, el mayor Joaquín Vera, ¿no? Comisario de la Comisaría de Caima, quien también está formando parte de esas actividades por este Día Internacional de la Mujer. Vamos a conversar con el comisario, ¿no? De la Comisaría de Caima, el señor, el mayor Joaquín Vera, ¿no? Vamos a escuchar un poco de sus palabras. Buenos días, entre todos los medios de comunicación. Recordemos también que hoy, 8 de marzo, se recuerdan muchos sacrificios de parte de las mujeres para conseguir sus derechos. Está para ustedes, nuestro comisario, el mayor Vera, está para ustedes, una gran persona, un gran hombre, un gran hermano, un gran padre. Hoy se celebra no solo el Día de la Mujer, sino el recordar y de esas mujeres que hoy en día ya no están, ni una menos, ni uno menos tampoco. Vivamos en paz y que viva, que viva el Día de la Mujer. ¡Felicidades! Vamos a tener efectivo policial, ¿no? También que está haciendo un recuerdo también a lo que es el tema de la, su oficial Pacheco, ¿no? Que ha indicado en torno al tema, ¿no? De lo que son los feminicidios y que lamentablemente muchas veces, ¿no? Está incrementándose mucho en la ciudad de Arequipa. Así como también se ha indicado en torno a la búsqueda de la igualdad, tanto de hombres como mujeres. Vamos a ir conversando con Joaquín Vera, comisario de la Comisaría de Caima. Conmemorando este día tan especial. Sí, hoy es tan especial el Día de la Mujer, el 8 de marzo, como sería todos los años. Hoy es un día muy importante para las mujeres. Hay que homenajear, y lo menos que podemos hacer por ellas. Todos hemos nacido una mujer. En realidad es importante reconocer este día hacia ellas. Por el tema de la valoración que le damos a la mujer en el Perú. Eso lo que hay en el mundo también. Hay un tema bastante importante con las mujeres, porque se han creado instancias de lucha para erradicar la violencia contra la mujer. ¿Cómo está la comisaría en cuanto a estas estadísticas, Mayor? Desde el año 2023 me he hecho cargo de la Comisaría de Caima. He puesto que el personal de la Comisaría de Caima se ha organizado a través de la oficina de participación de Ciudadana y ha hecho este peño haga pena. Todo ha sido voluntad del personal policial. Ahora, en cuanto a la pregunta que usted me hace, como dice mi colega, ni una menos. Porque se ve en el Perú que se están incrementando los casos. Aquí particularmente en la Villa Hermosa de Caima, en la que he presido, en la Comisaría de Caima, los casos van en un momento pero leve. En el mes de enero hemos tenido 14 casos, en el mes de febrero 16 casos. Entre violencia física, psicológica y económica. Sabemos que la violencia física es la parte de los golpes, de las agresiones. La psicológica es la parte de los insultos. Y la económica es la parte de los alimentos, de pasar a los papás que no pasan, si pasan. ¿Cuál es el rol mayor que cumple la policía en medio de estas denuncias que siempre ha estado? El rol que nosotros, porque ahora tenemos una oficina de medidas de protección. Nosotros siempre velamos por las personas que son víctimas. Y también hacemos un mapeo, un control de todas esas personas que son víctimas de agresión y de fecha familiar. Y tenemos un mapeo. Desde Lima, la mujer ha implementado un sistema que permite que la policía vaya a su domicilio, la visite, la vea cómo está, en qué situación está. Hacerle un seguimiento, un seguimiento a cada caso que se presente. Correcto, en todo caso, reafirman su compromiso desde la Policía Nacional para continuar con la lucha contra la violencia contra la mujer. Efectivamente, la Policía Nacional siempre está a servicio de la sociedad. Y más aún ahora que es hoy día 8 de marzo, el compromiso que tiene la policía con la mujer es íntegro. Es integral. Es lo que les podría decir. Correcto, mayor. Muy amable. Gracias. Gracias. Muchas gracias, mayor. Declaraciones del mayor Vera. Noten el comisario de la comisaría de Caima aquí, en el sitio de quienes han indicado que han tomado esta iniciativa de parte personal para poder hacer este homenaje por el Día Internacional de la Mujer. Bueno, nos han enfocado también en torno a lo que ha sido o no, lo que ha sido este homenaje, ha indicado también que reafirma su compromiso de buscar la erradicación de violencia contra la mujer, algo que también se ha hecho tan presente durante un momento también en esa transmisión en donde la suboficial Pacheco ha hablado acerca de aquellas personas que ya nos han dejado, ni una más, ni una menos, y ni una menos también, ¿no?, buscando también la igualdad, tanto en varones como en mujeres, juntos para hacer un mejor desarrollo. Desde aquí también ha indicado también, ¿no?, el tema ha indicado que en el mes de enero haya 10, así se está poco a poco aumentando el caso de violencia familiar, física y económica también, ¿no?, un nuevo tipo de violencia que está apareciendo en el distrito, aquí en esta comisaría de Caima, ha indicado, ¿no?, que se ha hecho recién cargo este año, ¿no?, el mayor Joaquín Vera, y ya se están reportando algunos casos de violencia familiar, física, psicológica y económica en el distrito de Caima. Esta es la información que podemos presentar a esta hora de la mañana, no sigan antes también recalcar, ¿no?, un saludo especial hoy, 8 de marzo a todas las mujeres, por este Día Internacional de la Mujer, siguen así fuertes y luchadoras sacando adelante el Perú. Volvemos con más información.